Lindo, lindo y por lo que vemos más barato que Buenos Aires. Sí, que han notado que los precios están más bajos en casi todo, casi todo, lo que es juguetería, todo. Ahora específicamente, ¿qué estaban buscando? No, la nena ya es grande, ropa, y bueno, para la sobrina de ella, lo que es Frozen, princesa, y el nene robó. Todo lo que es transforme, Pokémon, y esas cosas. Vino a comprar regalos para mis nenas. Todo lo que está ahora de moda, ¿viste? Te están pidiendo todo lo que está, todo lo que ven en internet o en la tele está de moda. Y en cuanto a los precios, está caro. Sí, está re caro. Pero bueno, qué sé yo, estamos haciendo el esfuerzo y tratando de buscar mejores precios. O si no, irte a Chile y hacer una escapada, pero en el caso nuestro no, lo compramos acá y tenemos los tiempos reajustados.